Gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo conocimiento y experiencia que en estos ya 20 años que tengo un poquito más de estar trabajando con proyectos, pues puedo compartirles algunas historias de éxito, otras que no han sido de éxito, pero con las cuales uno aprende y vas mejorando en la ejecución de los proyectos. Yo como les ponía ahí en el resumen de la plática, ¿cuántos de ustedes o cuántos amigos conocidos han escuchado que de pronto dicen, pues sí, terminó el proyecto, pero pues arrasaron con las personas? Es decir, llegó al término, pero pues todas las personas quedaron muertas, ya no quisieron continuar en proyectos e incluso algunas personas durante la ejecución del proyecto dejan la organización porque pues es un problema la ejecución. Entonces, hoy lo que quiero compartir con ustedes son algunas experiencias, cómo lo he vivido y qué estrategias he implementado para que esto pues mejore y siempre estemos cuidando a las personas, ¿no? Entonces, para ello, pues primero es poner un poco de contexto de qué es esto de proyectos, ¿no? Los componentes que forman un proyecto, ya sea en las metodologías tradicionales como Waterboard o bien en las nuevas metodologías ágiles, siempre vamos a encontrar tres componentes que van como muy de la mano. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo que me voy a llevar o en cuántos sprints o en cuánto tiempo hago un MVP para el tema de métodos ágiles? ¿Cuál va a ser el alcance que yo voy a tener y cuál va a ser ese costo asociado a este alcance tiempo? Y todo esto conlleva pues una calidad. Pero pues aquí hasta ahora no vemos nada de personas, simplemente estamos hablando de qué voy a hacer, en cuánto tiempo, cuánto me va a costar y con qué calidad lo tengo que entregar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos tres figuras o dos dependiendo del tipo de proyectos que se manequen, el cual va a ser, tenemos un líder de proyecto, tenemos un scoremaster, tenemos un líder técnico. Personas que son las que dirigen por qué están o deben hacer esta interacción con el equipo para que el proyecto salga de manera exitosa, cuidando alcance, tiempo y costo, pero también deberían estar cuidando a las personas. Sin embargo, esta imagen que yo les pongo aquí es porque en la mayoría de los proyectos cuando hay un problema, pues ya me estoy desviando, no estoy terminando en el tiempo, ya el cliente o mi usuario que me pidió el proyecto está encima de mí, pues o hay algún problema, en lugar de decir sí, hicimos algún problema, tuvimos un error, vamos a corregir, simplemente con el dedito apuntamos y decimos pues fue tal persona, el desarrollador, el tester, el analista y simplemente no vemos cómo tendríamos que cuidar a las personas, ¿no? Entonces, aquí ustedes sí se fijan, bueno, pues en los componentes del proyecto, sí tengo personas que orquestan, sí tengo que cubrir con ciertas cuestiones, pero al final un proyecto, si no tengo a las personas motivadas, a las personas con el perfil que se requiera, pues difícilmente voy a poder cumplir con estos puntos de llegar a un buen costo, con un buen tiempo y al alcance que me están solicitando y además con la calidad que se requiere. Entonces, pues el primer punto es, tenemos que empezar a pensar en, y las personas, ¿no? En el proyecto como tal, si nosotros nos enfocamos en personas, el proyecto irá saliendo y ahora les iré contando por qué va siendo este cambio de mindset, ¿no? En este sentido, mucho también de lo que a mí me ha tocado escuchar desde que empecé a llevar proyectos es, pues las personas quieren solo ejecutar proyectos con gente senior. Y aquí hago una pausa como para dejarles ahí la idea sembrada para ustedes, ¿qué es un senior, no? ¿Qué realmente es una persona senior en desarrollo de software o en las actividades que ustedes ejecutan? Bueno, pues al menos un senior debería tener más de conocimiento y experiencia, conocimiento en lo que va a ser la rama. Hoy en tecnología y información, pues tenemos gente de front, de data, de back. Ya hay mucha especialidad en lo que es TI. Y entonces, pues no podemos ser expertos en... Bueno, vamos a... ...de desarrollo vaquero, ¿no? Pero a eso hay que agregarle que yo debo dominar ese ámbito en donde yo estoy. Por ejemplo, si yo soy un desarrollador Java, pues debo ser esa persona referente que continuamente debo estar formándome y aprendiendo las nuevas, los nuevos puntos que va sacando Java, ¿no? Y lo que esté alrededor de un desarrollo vaquero. Bueno, pues esto no nada más van a ser seis años. Necesito invertir más tiempo para volverme un experto y ser ese referente, ¿no? Que es prácticamente eso lo que sería un senior, ser un referente para el resto de las personas que no tienen ese nivel de seniority o que no tienen esa experiencia. Y algo importante es un senior tiene que dar guía a las personas, a las personas que tienen menos experiencia, porque al final yo aquí dejo también otra idea. ¿Cómo ustedes recuerdan su primer trabajo? ¿O cómo recuerdan ustedes cuando ya entraron a un trabajo, que estuvieron un tiempo y después llegó alguien nuevo a la organización, a esa área donde ustedes estuvieron? Si ustedes recuerdan, yo recuerdo cuando salí de la universidad, pues sí, sabemos mucho de muchas cosas porque nos lo enseñaron en la universidad, pero en realidad no sabemos trabajar, en realidad no sabemos realmente lo que están buscando las organizaciones. Una cosa es la universidad y otra cosa ya es la vida real del trabajo. Y para ello, pues tuvimos, o quiero pensar que la mayoría de ustedes tuvieron siempre alguien que los fue guiando y les fue diciendo cómo tenían que ir haciendo esas labores una vez que ustedes salen de la universidad y van incorporándose a la vida laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, si yo, imagínense, quisiera un proyecto solo con gente senior para empezar, el costo que me llevaría es el proyecto. Por otro lado, si yo tengo mucha gente senior, el problema va a estar en que de pronto una persona senior va a querer tomar decisión de algún punto, otra persona senior va a querer tomar otra decisión sobre ese mismo punto y luego es complicado hacer que tantas personas senior coincidan y lleguen a un punto. Y esto tiene que ver un poco por todo el conocimiento que va a generar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues lo primero es pensar, bueno, ¿qué hacen o cómo logramos llegar a hacer ese, obtener ese nivel de expertise, ¿no? Técnico. Bueno, pues yo les tengo aquí dos ejemplos en donde, pues, yo he estado investigando e incluso he estado leyendo un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Gente Fuera de Serie, Personas Fuera de Serie. Este libro dice que para que tú seas una persona que ha logrado tener experiencia y es referente en el punto, pues al menos tuvo que haber practicado muchas horas. Y aquí, por ejemplo, les traigo el caso de Alondra de la Parra. Alondra de la Parra ya a los 7 años empezó a estudiar piano y posteriormente aprendió otros instrumentos. Después de 18 años, pudo ser, después de 18 años de estar estudiando y preparándose y haciendo algunos trabajos diversos, logró ser directora de la orquesta después de 18 años, ¿no? Entonces, imagínense las horas que Alondra dedicó para poder ser ese referente. Tengo otro caso, el caso de Sergio Pérez. Seguramente varios de los que siguen la Fórmula 1 lo ubican. Él empezó a los 14 años de edad en competencias en Fórmula 3 y él le ha llevado 19 años llegar a tener un premio en la Fórmula 1. Y todos los días practican y practican y practican. Ahí, en este libro que les comento de fuera de serie, comentan que debes tener al menos 10.000 horas de práctica para hacer ese cine. En sistemas, pues con lo que yo les digo, que todo va evolucionando, pues eso se complica más. Entonces, imagínense ese mito de quiero solo llevar un proyecto con gente senior. Pues no, es completo. Eso no, en la realidad no existe. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues aprender a interactuar con personas que son junior, que son semi-junior o semi-senior, que son gente senior y entre todos hacer un gran equipo. ¿Y qué corresponde a ser un gran equipo? Pues un líder es el que tiene que ayudar a ir interaccionando, a ir interactuando con ellos, con las personas y para que mejore o avance el proyecto, ¿no? En este sentido, mucho de esto, de ser signos y de interactuar con las personas y de por qué es importante que sepamos trabajar todos, desde el más experto hasta el menos experto en equipo, es porque aprendemos de una forma ya en la vida real, digamos, en la vida laboral, aprendemos de tres formas diferentes. Y esto es, primero, el 70% del aprendizaje que vamos a tener en nuestra vida laboral tiene que ver ejecutando, haciendo las cosas. Y esto es como, pues cuando uno fue pequeño, ¿cómo aprendimos a caminar? Pues practicando, siguiendo las guías que nos daban nuestros papás. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta, en patines? Igual, practicando, practicando, viendo a la persona de al lado cómo lo hacía, nuestros papás guiándonos en qué debíamos hacer. Todo eso es el aprendizaje que nosotros tenemos. En la vida laboral funciona igual. Si nosotros actuamos siguiendo a alguien y guiándonos con esta persona, vamos a poder crecer y llegar a un buen nivel de seniority. El 20% tiene que ver con el aprendizaje informal, conferencias como estas, webinars, meetups, lecturas, información que ustedes tienen de contacto en internet. Y el 10% solo tiene que ver con el aprendizaje formal, como cursos, diplomados, certificaciones, maestrías, por ejemplo. Entonces, vamos viendo hasta acá que para llevar un proyecto o lo que normalmente en el contexto se está manejando es quiero gente senior, que ya sabemos que eso no es tan simple tenerlo en un proyecto. Tenemos que también hay que cubrir ciertos alcances, tiempos, costos y manejar una calidad. Y tenemos a alguien que deberá o debería orquestar al equipo para poder dar resultados de este proyecto. Pero entonces, pues, si yo estoy diciendo que necesitamos una figura que orqueste o que integre a todas las personas, desde el senior hasta el no tan senior, bueno, pues, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuáles son las cualidades o características que debería tener esta persona justo para ejecutar un proyecto basado en personas? Siempre sí cuidando que hagas, cumplas el alcance del proyecto en los tiempos y costos que están definidos. Pero al final, el foco, el centro, tienen que ser las personas. Entonces, aquí algo importante es, pues, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? Y yo aquí, en esta imagen, quiero ejemplificarles muy simple qué sucede. El jefe, si ustedes ven en la parte derecha superior de la imagen, ven que el jefe está gritando amenaza, regaña, no guía, ¿no? Simplemente él va por atrás y que la gente jale o avance. En cambio, el líder, su particularidad es, el líder va a acompañar a las personas, el líder va a jalar al equipo, no lo va a dejar solo. Va a morirse en la línea con el equipo. Ese es el líder verdadero. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que debe tener este líder? Bueno, algunas de las actitudes que debe tener un líder es dar guía a los equipos. Es decir, todo equipo, sea un proyecto Waterford o Agile, debe tener siempre una manera de tener claro dónde están, a dónde van, en cuánto tiempo, quién es responsable y cómo tienen que ir, pues, navegando el barco. Por otro lado, deben ser personas que escuchen, escuchen al equipo, vean qué es lo que sucede. Seguramente, y porque yo aquí les digo, lo más complejo que yo he tenido en la ejecución de proyectos y en la administración, en el delivery, ha sido la gestión de las personas. El manejo, el trato con las personas es complejo y eso es porque todos somos muy diferentes y hoy una persona puede estar muy bien o mañana otra persona puede no estar bien y entonces tenemos que aprender a convivir con esta parte y por eso es importante escuchar. Por otro lado, tenemos que dar mucha confianza al equipo. Ya les decía, pues, vamos a tener un equipo con juniors, con semisignos y con senior. Bueno, a los juniors hay que darles confianza de que aún cuando ellos no saben muchas cosas, pueden abarcar y hacer el proyecto o la actividad o la asignación que se les puso. Igual el señor, el señor puede a lo mejor un día venir muy triste porque algo sucedió en la parte personal que aún cuando decimos debemos separar la parte personal del trabajo, somos seres humanos y eso no puede ser al 100% así. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa parte. Hay que motivar a las personas. En este sentido es, si hacen algo muy bien, refuercen eso que hicieron muy bien, si hay algo que no están haciendo del todo bien, no vayan a decir enfrente de todo el mundo, oye, esto no lo hiciste bien. No, no, esto es en corto. Le explican, le enseñan cómo tiene que hacerlo y lo corrigen para que entonces esto no lo vuelva a cometer. Tienen que inspirar. Esto es, como líderes tienen que actuar y, mejor dicho, lo que ustedes dicen es lo mismo que tienen que actuar. No es posible que un líder diga una cosa y actúe de otra manera. El líder, por eso tiene que inspirar, porque tiene que actuar de la misma manera en que está hablando, pensando y se comporta con el equipo. Algo importante, lo que yo les comentaba al inicio, tiene que cuidar a las personas. Y aquí, por ejemplo, me ha tocado casos en donde yo he estado en proyectos donde de verdad que ya sea el cliente final o un usuario que es el que solicitó un proyecto, está que quiere casi cortarle la cabeza a todo el equipo. Y, bueno, el líder, como les digo, se muere en la línea. El líder recibe todos los comentarios buenos o malos, sobre todo los malos, se los come. Después, con el equipo, baja cierta información. Pero yo, por ejemplo, no bajo todos los regaños que el cliente te puede decir, no se los bajo al equipo, porque el hacer eso es simplemente, pues, que el equipo se desmotive, ¿no? Entonces, hay cosas importantes que sí hay que bajar al equipo, si algo no está funcionando, y reorganizarnos para que esto mejore. Pero lo demás no lo descarta, no lo dice al equipo, para que el equipo no baje la guardia, siga motivado y avance, ¿no? Y hay que ser muy empáticos. Lo que yo les digo, hoy puedo estar de muy buen humor, mañana no, o el mismo día puedo estar muy bien y en la tarde estar triste por algo. Y entonces tenemos que saber, pues, qué está sucediendo, acercarnos a las personas. Y yo aquí pregunto, los que han sido líderes de proyecto o que han gestionado proyectos, ¿realmente conocen a las personas que están interactuando con ustedes? Y me refiero a conocer desde detalles ya más de una relación como saber si tiene hijos, si le gusta la comida tal o si le gusta ir a tal lugar de paseo, cuáles son sus hobbies, porque todo eso ayuda mucho a tener empatía y acercarse con las personas. Y entonces saber, incluso, por dónde puede uno ayudarles a generar una motivación dentro de los proyectos, ¿no? En este sentido, bueno, pues, lo que debe suceder es que el líder debe hacer crecer a las personas. Entonces, imagínense en la imagen que yo pongo acá, pues, el jefe nunca va a hacer crecer a las personas, porque a gritos y regañadientes, pues, nadie aprende. El líder, en cambio, pues, les va a enseñar, les va a dar guía, los va a motivar para que sean mejores en lo que hacen, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en claro. Y, bueno, aquí, como resultado es, ¿ustedes qué piensan? ¿Un líder nace o se desarrolla? Pues, yo creo que es ambos. ¿Y por qué creo que es ambos? Porque las personas, ya les decía yo, los líderes deben tener ciertas actitudes. Esas actitudes es la forma de ser de las personas. Entonces, puede ser una persona que a lo mejor nació el líder, porque ya muchas de estas cualidades las traen natas. Y otras, puede ser que algunas personas no traían alguno de estas actitudes de manera nata, pero en el tiempo fueron cambiando para ser mejores personas. Y, entonces, eso ha ayudado a que sean buenos líderes y tengan, inspiren a las personas, ¿no? Entonces, aquí, importante, las acciones de los líderes, pues, o de las personas, mejor dicho, harán o se reflejarán en ver si es un líder o un jefe. En este caso, si vemos que cubre con la mayoría de las actitudes que les mostraba, que son algunas, que son varias, que tienen, que es un líder, ¿no? Y fíjense que me gusta mucho este concepto que les voy a poner. Este, Víctor Cooper dice que el valor de una persona está dimensionado en tres variables. Dos de ellas tienen que ver con los conocimientos y las habilidades. Esto nos va a sumar, es decir, el que yo sea bueno en Java y que tenga certificaciones y que, además, tengo cinco o seis años de experiencia, todo eso me va a sumar. Pero la actitud que yo tenga es lo que me va a multiplicar. Es decir, si yo tengo una muy buena actitud, soy este referente de personas, ayudo a las personas a que sean mejores y crezcan, pues ese conocimiento y las habilidades se van a potencializar. Por el contrario, si yo soy una persona que dice, no, esto yo lo aprendí, a mí me costó su dolor y lágrimas, nadie me guió, yo no voy a guiar a las personas, de nada sirve que ustedes sean eminentes en lo que hacen. Si no quieren transmitir ese conocimiento, si no quieren apoyar y ser más humanos con las personas, en automático ese valor va a ir disminuyendo. Entonces, recuerden, la actitud es lo que nos va a ayudar a potencializar o a crecer como personas. Ahora, yo siempre he dicho, todo lo que se ejecuta como proyecto, pues al final es un negocio. Al final tenemos que cumplir, sí, con el tiempo, con el costo y demás. Pero es muy importante el no dejar de lado todo lo que tiene que ver con ser humano. Y esto ahora vamos a revisar en las nuevas metodologías ágiles, en todo el marco ágil, ya manejan mucho los temas de, pues, enfoquémonos más en las personas, ¿no? Entonces, bueno, importante, no olviden ser humanos. Es decir, ser atentos, ser buenas personas, pues, con los equipos de trabajo, ¿no? Que hay que poner límites, sí, estoy de acuerdo, también hay que poner límites, pero no quiere decir que seamos autoritarios y eso haga que incluso no haya un buen clima en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, ahora, hace algunos años nacen metodologías ágiles, nacen por la necesidad de estar entregando rápidamente valor a las organizaciones porque los sistemas anteriormente, pues, tardabas un año y ya cuando iban a salir, decías, pues, esto ya cambió, ya no es así, ¿no? Entonces, importante, existen principios y valores. El principio que dice en agilidad de que está enfocado a las personas menciona lo que yo les comento. Debemos tener un entorno con los individuos o las personas motivadas. Y, además, hay que generar entornos en donde se pueda apoyar a las personas, las personas tengan confianza incluso de externar cuando alguno está funcionando y que se sientan apoyados sin que se sientan con el dedo apuntador de, pues, ¿cómo es posible que eres un señor y no sabes? O, ¿cómo es posible que eres tal persona que llegó aquí para resolver este problema y no sabes cómo resolver la tarea? No, debemos manejar estos entornos de confianza y, además, que las personas estén continuamente motivadas para poder dar valor justamente y entrega a estos requerimientos que nacen de los clientes, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el valor en agilidad en donde esté enfocado a que las personas y las interacciones entre las personas es mejor a los temas de procesos y herramientas. Esto no quiere decir que no vamos a seguir procesos y que no vamos a usar ninguna herramienta. No. Simplemente es, sí tendré herramientas, sí tendré procesos, pero, ante todo, son las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, yo cuando tengo las sesiones de dailies con los equipos, nosotros usamos un Gira y en el Gira se ponen todas las historias de usuarios, se ponen las actividades que va haciendo cada persona y, entonces, les decimos, por favor, mueve tu tarea del tablero. De estaba en doing, bueno, pues ya pasó a don, ¿no? O ya está en pruebas o ya se regresó, mueve tu tarea. Bueno, cuando llegamos a los dailies, a veces la gente no movió sus tareas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan hecho la tarea. Ahí, mientras estamos haciendo la revisión de que terminé, alguien más está moviendo la tarea y no nos pasa nada, ¿no? Pero al final, pues, la persona sí logró terminar la actividad. Entonces, bueno, pues, si ya tenemos estos principios, estos valores y con estas nuevas formas de pensar, pues, ¿por qué de todas maneras los proyectos siguen dejando muertos y heridos, ¿no? En el sentido figurado. Bueno, pues, esto es porque aún cuando existen estos nuevos métodos, la manera de gestionar o de administrar los proyectos, ese mindset no ha sido por completo cambiado. ¿Y por qué digo ese mindset? Porque tenemos que aprender y entender que trabajamos los proyectos con personas. Y entonces no podemos hacer un seguimiento nada más de y lo terminaste y lo hiciste y ¿por qué no terminaste? Eso no va a funcionar nunca. Necesitamos saber, ok, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no terminaste? Ah, me atoré acá. ¿Y cómo resolvemos ese problema? ¿No? Para poder dar seguimiento. Entonces, de aquí surge una herramienta, una nueva manera de gestionar todo lo que tiene que ver con equipos de trabajo, que se llama Management 3.0. Bueno, esta filosofía o esta nueva manera de manejar los proyectos con la gente, la verdad es que es la que más se asemeja a lo que yo he puesto en práctica en los proyectos y que en realidad, pues, sí ayuda para tener foco en las personas, dar resultado en el proyecto, pero con foco en personas, ¿no? Saliendo bien con los equipos de trabajo. Y aquí hay importante mencionar, dice, uno de los puntos para hacer el cambio de mindset o la manera de trabajar con las personas es motivar a las personas, lo que ya les decía yo, energizarlas igual a motivarlas, empoderarlas. Esto es importantísimo. Y ahora les voy a explicar un caso de estudio que tengo en donde las personas tienen que saber dónde estamos, hacia dónde vamos y tomar cierta responsabilidad de lo que tienen que hacer. En este sentido, pues, es importante darles ese empoderamiento para que ellos puedan actuar y tomen la responsabilidad de avanzar, ¿no? Hay que desarrollar las competencias. Lo que ya les decía yo, durante la ejecución de las actividades, tendremos que ir desarrollando nuevas habilidades y hay que apoyar a las personas porque hasta el más niño tendremos cosas que aprender día con día. El día que ustedes me digan yo no aprendí nada, pues, este, ya tenemos un problema porque todos los días debemos aprender algo nuevo, este, porque es la forma en la que nosotros podemos ir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, dentro de este marco, de esta nueva filosofía de trabajar, viene como principios importantes cinco. Y los que me llaman aquí la atención y de los cuales voy a pasar al caso de estudio que tengo con los que quiero compartir, son comprometer a las personas y sus interacciones. Esto verdaderamente sí funciona y ahora les explicaré cómo lo he hecho yo y a mí los resultados que me ha dado. La parte de ayudar a deleitar a los clientes, aquí también lo he aplicado y ahora les diré cómo. Y el gestionar el sistema y no las personas. Y este punto que dice co-crear el trabajo, en esta parte también hemos innovado la manera en la que trabajamos y al final los resultados han sido muy buenos. Entonces, en el caso, yo, pues, quise traerles aquí dos ejemplos. Claro, no les voy a poner de dónde fueron ni el nombre del proyecto, porque, pues, eso no tiene relevancia. Pero yo les traigo aquí dos ejemplos. Uno, cuando yo gestioné un proyecto en donde yo era una persona interna de una organización y se requería ejecutar un proyecto. Y otro proyecto en donde yo era un proveedor y tenía que darle un servicio a un cliente para ejecutar mi proyecto. Y, de manera general, las características de los proyectos, pues, eran muy similares, ya sea interno o externo. Yo tenía equipos distribuidos en México, fuera de la Ciudad de México y fuera del país México. En ambos tuve tecnologías nuevas. Es decir, no había gente con esa experiencia o había muy poquitas personas que supieran de esta nueva tecnología. En ambos interactuamos con temas de una fecha límite, porque en el proyecto interno ya había una obsolescencia en un proceso y en una aplicación y teníamos sí o sí que en ese día saliera a producción. Si no, pues, no podía y no iba a poder operar la organización. Y en el otro caso del externo, bueno, también ya había un compromiso, porque la aplicación también dejaba de funcionar bajo la tecnología que estaba desarrollada anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? En el caso del proyecto B, yo llego a tomar ese proyecto, ya ha arrancado el proyecto. Entonces, lo primerito que hice, porque me decían, no, pues, comentarios, las personas no están funcionando, son muy juniors, no saben de la tecnología y no logran avanzar y terminar el proyecto. Y por eso vamos retrasados, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a sentarnos primero a entender por qué efectivamente estamos retrasados. Y lo primero que hicimos fue revisar la situación. ¿Qué personas tenemos? ¿Con qué perfil? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y revisar todas las asignaciones que traían. El tiempo, si va todo bien, el tema de defectos, cómo los están trabajando y cómo están interactuando entre el equipo. Y en ambos casos nos dábamos cuenta que la interacción en el equipo, pues, no era la adecuada, ¿no? En el primer proyecto que yo tuve cuando fui interno, fue un proyecto en donde no existía la pandemia. Esto fue ya hace varios años. Y, sin embargo, tuvimos que aprender a trabajar de forma distribuida, porque no todos podían estar en el mismo sitio. Sin embargo, una de las primeras acciones que hice en ambos proyectos para lograr esa interacción fue juntar un par de días al equipo entero, en un solo lugar. Porque había gente que ni se conocía. ¿Y esto por qué es? Porque incluso ni las cámaras luego prenden las personas, ¿no? Y es muy respetable, ¿no? Igual dicen, no, yo no quiero que me vean por atrás, o yo no quiero que vean que está. Está bien, es respetable. Pero imagínense, si ustedes están interactuando con alguien que no pueden ver, es complicado saber qué siente, cómo está la persona, ¿no? Entonces, esto, esta actividad de traerme a las personas al lugar un par de días, no saben cómo ha funcionado. En estos dos proyectos en particular, lo que hicimos fue, bueno, lograr esa sinergia con las personas. Conocimos a las personas, vimos cuáles eran sus habilidades, en dónde eran fuertes, porque algo importante, yo siempre me enfoco en las habilidades, en las fortalezas que tienen las personas. Es importante conocer las áreas de oportunidad de las personas, sí, pero yo no me pongo en desarrollar y en mejorar esa parte que tienen como área de operación de mejora, no. Nos enfocamos en, tú eres bueno en esto, pues en eso vas a seguir siendo bueno, y en eso vamos a trabajar, vamos a contener un poco las áreas de mejora que tienes, pero vamos a potencializar lo que hoy haces bien, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hicimos fue, en ambos proyectos, reorganizamos al equipo en la manera en que iban a trabajar e interactuar. En este par de días que estuvimos juntos, convivimos, nos conocimos dónde vivían, qué hacían, qué les gustaba, qué no les gustaba, y así. Entonces, pusimos en contexto a todos y dijimos, hoy estamos aquí, necesitamos llegar acá. Una vez que yo dije, tenemos que llegar a ese punto, ¿qué necesitamos como equipo para llegar del punto uno al punto dos? Empezó a salir la lluvia de ideas, las personas tuvieron confianza, y entonces empezamos ahí a dar visibilidad al equipo y además a darles confianza de que podían expresar lo que necesitaran. No importa si era cine o no cine, ¿no? Aquí nosotros usamos mucho la frase de, no importa si la duda o el problema es muy simple o muy sencillo que parezca, si no sabes cómo resolverlo, ya estás levantando la mano, porque entre todos veremos cómo lo resolvemos. Y ahí es en donde ocupamos esa co-creación con el equipo. Había personas que de pronto ponías un problema en el chat, y digo, ah, no, pues, oye, ya pensaste, hacemos esto, o le cambiamos por acá, porque alguien más tenía otra idea diferente. Entonces, entre todos sumamos y logramos resolver los problemas. Una vez que definimos estas formas de trabajo, las personas regresaron a sus lugares de trabajo y los proyectos se terminaron vía rebota. Y la gente nos da resultados de una manera espectacular. Una vez que logramos llegar a buen punto, los proyectos cobraron avance, incluso fueron mucho más rápido de lo que trabajaban en el pasado, celebramos esos logros. Esto es súper importante. Todos los equipos de trabajo, la gente que esté generando líder, la Jai Coach, la persona que esté integrando al equipo, yo les recomiendo que celebren siempre con el equipo. No importa si es virtual, con alguna simplemente plática, o nosotros en ambos casos celebramos con cervezas, celebramos el éxito y el logro de los entregables que no habían podido salir, los logramos colocar. Y, bueno, pues esto es lo que ha ayudado a que el equipo, al final, sí, fue un proyecto muy difícil y muy complejo, porque tuvieron que aprender nuevas cosas todos. Sin embargo, pues al final no hubo un tema de, pues yo terminé aquí muerto y ya no quiero saber nada más. Claro, ya están cansados cuando terminan el proyecto, y el proyecto, bueno, pues ya les damos un periodo de, digamos, de vacaciones o de días libres para que terminen de relajarse de ese proyecto tan complejo. Pero estas actividades que yo les comento, la verdad es que han dado mucho éxito, han funcionado en más de estos dos proyectos. Esas estrategias yo las he aplicado, no en estos dos nada más, pero bueno, somos más representativos. Y la verdad es que las personas incluso lo reconocen al final. Algo importante, en ambos casos, al cliente, tanto al interno como al externo, le pedí que nos diera un tiempo de hacer una pausa. Porque ustedes imagínense el caos que tenemos en los proyectos, y que yo necesito reorganizar y tengamos que ir reorganizando y todos corriendo porque no podemos hacer una pausa. Entonces, sí fui clara con el cliente y les dije, necesito tiempo, porque si no, no hay forma que yo te dé valor y que recuperemos ese retraso que traemos y salgamos adelante como equipo. Entonces, permíteme reorganizar de mi lado y luego te voy a sumar también, ¿no? Y entonces es importante, logramos sumar también al cliente y el cliente empezó a ver los resultados, porque también el cliente pues ya estaba súper enojado porque dice, ay, no, nunca terminas, ¿no? Y te estás retrasando y ahora sale esto y ahora sale el otro. Empezó a ver que en realidad el equipo con esta nueva estrategia fue avanzando y entonces el cliente incluso se sumó a esa velocidad y entonces ya el cliente ya decía, ay, sí, mira, qué bueno, ya avanzamos en esto, ya reconocía lo que el equipo estaba haciendo, ¿no? Ya no eran esos enojos y gritos que recibíamos anteriormente, ¿no? Entonces, pues yo les quiero dejar esto de la experiencia que he vivido con proyectos, de cómo lo he hecho. Es importante, siempre cuiden a sus equipos, busquen la forma de manejar los proyectos pensando en las personas. Y verán que esto les va a dar buen resultado. Aquí yo les dejo dos herramientas, son muy buenas, que están basadas o que las usan, las son 3.0. Una de ellas es Moving Motivator. Y esto es, ustedes van a tener equipos de trabajo en donde las personas tienen diferentes motivadores. A mí me motiva hoy a lo mejor ir a escalar la montaña y mañana me motiva a ir a correr o lo que sea, ¿no? Entonces, con estas tarjetas, eso es una especie de juego que hacen en el equipo y ven a qué le da mayor prioridad. Las ordenan estas tarjetas del mayor al menor y sacan ahí dónde están los puntos de conexión o de intersección de todo el equipo. Y entonces, en esos puntos de intersección es en donde deberían enfocarse para hacer actividades y motivar al equipo de acuerdo a lo que en ese momento le interesa al equipo. Importante mencionarles, todas las personas, todos, cuando hagan el ejercicio, van a sacar un orden de prioridad. Y si lo hacen seguramente una semana después o un mes después, ese orden les aseguro que va a cambiar. Porque la motivación constantemente cambia. No siempre estamos motivados de la misma manera. Entonces, es una herramienta buena que les puede funcionar. Y la otra herramienta es el delegation poker. Aquí, importante, pues hay personas dentro del proyecto que podríamos delegarles ciertas actividades. Ah, pues tú vas a consultar o tú vas a estar de acuerdo o tú vas a delegar tal cosa. Y entonces, el líder no tiene siempre que tomar las decisiones. Hay decisiones que las puede tomar alguien más del equipo. Y entonces, en eso se basa este delegation poker.